Las principales funciones de un panadero pastelero consisten en la preparación, horneado y decoración de los productos de panadería, bollería, pastelería. Para ello deben aplicar los protocolos de fabricación establecidos, las normas de seguridad e higiene y las de respeto al medio ambiente. También realizan el mantenimiento de primer orden de la maquinaria de uso habitual y los controles básicos de calidad, ya sea de materias primas, de productos intermedios o de los productos terminados. Además de las funciones propias de su trabajo como panadero pastelero, es posible que estos profesionales puedan llevar a cabo otras tareas, como por ejemplo gestionar su propio negocio, atendiendo directamente al público y desempeñando funciones de administración y gestión.